Aceleramos un poquito Esas vueltecitas, ahora sí que sí, vamos un poquito más rápido Una petición de los novios, de nuevo A ver por favor, la gente que está sentada, palmas Palmas, por favor Vamos a sentar, por favor Palmas, palmas, todos A ver la gente que está sentada, palmas A ver, palmas, por favor Vamos, palmas, todo el mundo Vamos, palmas, todo el mundo Vamos, palmas, todo el mundo Vamos, palmas Vamos, palmas Otra cosa muy difícil, vamos a hacer pancha atrás a la máquina One, two, three Vamos Marcar el ritmo, pero ahora con la pierna derecha e izquierda Pancha atrás Bueno, vamos a ver, venga Para adelante que la máquina ya ve lo que es Por favor, el tren no se mueve así Derecha e izquierda, paño, paus Venga Y ahora más difícil La máquina derecha e izquierda ya Pachándose A ver la rana Vamos a ver la rana Vamos Estamos elevando la mano A ver cómo la metemos Ese novio, cómo la mete En esa cadera Y los amigos Vamos a ir adelante un poquito más Hacia adelante de nuevo Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Sí que se rompa Sí que se rompa P P Hacia atrás Hacia atrás Esas dos filas del fondo Un poquito más cerca Para acá, para acá Un poquito más cerca Vamos allá P P P P Ese grito, ese grito Que no se oye P Vamos caminando, caminando, caminando Hacia adelante un poquito Y hacia atrás Hacia atrás Vamos hacia adelante Vamos un poquito más Si podemos Hacia atrás Hacia atrás Y ahora vamos a meter las manos Entre las piernas Del que tenemos delante Esas manos entre las piernas Cuidado con lo que cogemos A ver si tenemos premio Vamos caminando hacia adelante Pegamos un pequeño saltito Y hacia atrás Hacia atrás Pero no se os oye Vamos de nuevo Esas manos Todos E E E Ese saltito Ese saltito Venga un poquito más Vamos allá Vamos allá Vamos allá Un poquito más Vamos hacia adelante Sin soltarnos Ese saltito Venga ese saltito Un poquito Hacia atrás Nos vamos a soltar Un poquito más Como metemos Como metemos Nos separamos Nos separamos De nuevo Nos separamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos para adelante De nuevo Vamos caminando 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 Vamos de nuevo Vamos de nuevo Nos separamos Nos separamos De nuevo Esta es la última Vamos corriendo Corriendo A meternos Todo 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 ¡Gol!